tenemos Señor nuevamente Señor la bendición de poder estar Señor aquí en tu casa Padre te damos las gracias Señor por la oportunidad que tú nos das Señor al permitirnos Señor presentarnos delante de ti Padre reconocemos Señor en nuestro corazón Padre que si estamos aquí Señor es porque tú lo has permitido Señor te agradezco Señor con todo mi corazón Padre porque nos permite Señor gozarnos Señor en tu presencia Padre y en este día Señor nuevamente Señor a través de los cantos Señor queremos Señor gozarnos Señor en tu presencia Padre queremos Señor sentir tu presencia Señor en nuestras vidas Padre que en esta tarde Señor tu presencia maravillosa Señor inunde Señor todo nuestro ser Padre y que en esta tarde Señor podamos Señor disfrutar Señor a través de la alabanza Señor bendito tu presencia Padre si tu presencia Señor no está con nosotros Señor entonces sabemos que no hay nada Señor en nuestras vidas Padre necesitamos tu presencia Señor necesitamos Señor de la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor necesitamos que sea tu Espíritu Santo Señor el que dirija Señor cada vez que nos presentamos Señor en un culto Señor que sea tu Espíritu Santo Señor el que dirija la vida de cada uno Señor desde los que tenemos la bendición de poder ministrar en la alabanza Señor como los músicos como la iglesia Señor como mis hermanos que están en casa Señor todos Señor necesitamos Señor ser guiados por ti Señor y en esta tarde Señor te pedimos que limpien nuestros corazones Señor que perdones Señor y quites toda distracción Padre y que en esta tarde Señor podamos Señor todos los que estamos aquí Señor y mis hermanos Señor que están viendo esta transmisión Señor que podamos estar en un mismo sentir Padre en esta tarde Señor nos humillamos delante de ti Señor nos postramos delante de tu presencia Padre y pedimos en esta tarde Señor en el nombre de Jesús Señor eterno que sea tu Espíritu Santo Señor el que dirija Señor el que se mueva en nuestras vidas Padre atamos Señor todo espíritu inmundo Señor reprendemos Señor toda obra del diablo en esta hora Padre reprendemos Señor en el nombre de Jesús todo aquello que quiera perturbar Señor nuestras vidas Padre sabemos Señor que hay poder en la alabanza Señor que la sangre de Cristo tiene poder que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad Señor en esta tarde Padre prepara nuestros corazones Señor para escuchar Señor tu palabra Padre tú conoces cuál es nuestra la necesidad que pueda haber en nuestras vidas Señor pero en esta hora Señor aún si hay enfermedad Señor confiamos Señor en tu palabra Padre bendito y sabemos que por tus llagas Señor somos sanados Señor en esta tarde Padre queremos ser libres Señor de toda atadura Señor bendito en esta tarde Padre y una vez más Señor bendito quiero pedirte Señor dirige en esta tarde Padre que no sea el hombre Señor quita Señor toda obra Señor de distracción Señor en esta tarde Padre y que podamos Señor realmente Señor sentir tu presencia Padre sobre nuestras vidas Señor ayúdanos para que podamos alabarte danos Señor bendito gracia tuya Padre para que seamos gratos delante de tu presencia Padre yo te lo pido en esta hora Señor con todo mi corazón Padre en el nombre de Jesús gracias Señor amén Señor aleluya gloria al Señor que el Señor le bendiga hermano que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se han podido conectar en esta tarde y quiero invitarle para que leamos el Salmo capítulo 111 vamos a hacer esta lectura y así el nombre del Señor sea glorificado Salmo capítulo 111 bendito sea el nombre del Señor y hermano le invito para que alabe al Señor con todo su corazón le de la honra la gloria a nuestro Dios y en esta tarde el nombre del Señor sea glorificado vamos a leer alternadamente y dice así la palabra del Señor en el Salmo capítulo 111 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos rendición ha enviado su pueblo perdón redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre gloria a Dios y el versículo uno dice alabaré a Jehová con todo el corazón amén así es que en esta tarde hermano vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón yo creo que hay gratitud en nuestros corazones y por ello es que alabamos al Señor a través de esta alabanza que dice vine a alabar a Dios bendito sea el nombre del Señor vine a alabar a Dios vine a alabar a Dios vine a alabar su santo nombre vine a alabar a Dios vine a alabar a Dios vine a alabar bendito sea bendito sea el Señor vine a alabar a Dios y el vino a mi vida vino a mi vida un día muy especial entró en mi corazón para mostrarme un camino mejor dijo no te dejaré y es por eso que estoy aquí vive a alabar a Dios vive a alabar a Dios vive a alabar vive a alabar a Dios vive a alabar su santo nombre vive a alabar a Dios una vez más vive a alabar a Dios vive a alabar a Dios vive a alabar a Dios vive a alabar su santo nombre aleluya alabándose a Dios vive a alabar a Dios vive a alabar vive a alabar a Dios un día muy especial entró en mi corazón para mostrarme un camino mejor me dijo no te dejaré y es por eso que yo estoy aquí que yo estoy aquí vine a alabar a Dios a Dios bendito a mi vida bendito a mi vida bendito a mi vida un día muy especial entré en mi corazón para mostrarme un camino mejor me dijo no te dejaré me dijo no te dejaré y es por eso que yo estoy aquí vine a alabar a Dios una última vez el vino a mi vida el vino a mi vida un día muy especial bendito a mi vida bendito a mi vida Selectman de mi corazón para buscarme un camino mejor no te dejaré es por eso que estoy aquí ven sides vine a alabar a a iu vine a raro y vine voy anar a Dios Y vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Y vine a alabar a Dios, bendito sea tu nombre, adora a Dios, levanta tus manos y adora a Dios. Señor, bendito sea tu nombre, adora a Dios, bendito sea tu nombre Señor. Bendito sea Dios, bendito sea tu nombre Señor, alabado sea Dios. Te adoramos Señor con todo nuestro corazón, aleluya Señor, bendito y alabado sea tu nombre Señor, aleluya, aleluya, gracias, alabado sea Dios, aleluya. Aleluya, dice esta otra alabanza, hay momentos, bendito sea tu nombre Señor, te adoramos con nuestro corazón, así como lo dice tu palabra Señor, gracias Señor. Y hay momentos, gloria a Dios, que las palabras, bendito sea tu nombre, para decirte lo que siento. Gloria a Dios, querido Salvador. Gloria a Dios, que las palabras, bendito sea tu nombre, para decirte lo que siento. Querido Salvador, querido Salvador. Aleluya. Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que has Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que has hecho Querido Salvador Y hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que has hecho Querido Salvador Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Y todo lo que harás Y te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y te agradezco Por última vez Te agradezco Aleluya Te agradezco Por todo lo que has hecho Yo voy por todo lo que haces Y todo lo que haces Puedes levantar tus manos y adorar a Dios Y decirle te agradezco, te agradezco Señor Por todas tus bondades Señor Te agradezco Señor Porque me tienes aquí en tu casa Señor Te agradezco Señor Te agradezco Señor, aleluya Alabado sea Dios Te doy gracias en esta hora Padre Con todo mi corazón Te doy a ti la honra, la gloria y el alabanza Señor Bendito sea tu nombre Padre Todos cansamos de agradecerte De darte gracias Señor Bendito sea tu nombre Padre Aleluya Alabado sea Dios Bendito sea el nombre del Señor Y vamos a entonar Gloria a Dios Un último canto en esta hora de adoración a nuestro Dios Y este canto dice Cuanto te amo Y en esta tarde hermano A través de cada canto Exprésele a Dios su gratitud hermano Yo entiendo y yo sé perfectamente hermano Que somos faltos delante de la presencia de Dios Y que a veces hacemos cosas que no son agradables a la presencia de Dios Pero cuando venimos y cuando nos disponemos Y cuando le decimos al Señor Señor mira mi corazón Te he fallado pero aquí estoy Te quiero adorar En espíritu y en verdad Entonces hermano ahí es cuando el Señor Mira el deseo de tu corazón Y el Señor bendice Aquel que le alaba y le glorifica Con su corazón Aleluya Alabado sea Dios Mi alma te alaba Jehová Aleluya Y puedo decirte Que agradecido estoy Porque transformaste Todo mi corazón Cuando te amo Cuando te amo Cuando te amo Cuando te amo Señor yo te amo Señor yo te amo Y tengo que cantar Porque en tus manos Siento seguridad Porque en tu corazón Como te amo Y tengo que cantar A ti solo a ti Cristo Te amo Quiero abrigarme Quiero abrigarme Quiero abrigarme Quiero abrigarme a la sombra de tu majestad Ya son mi vida, ya son mi voz Ya son mis manos hoy, ya son mi voz Quiero abrigarme bajo tus alas Ya habitar en tus moradas A la sombra de tu majestad Ya son mi vida, ya son mi voz Ya son mis manos hoy, ya son mi voz Ya son mis manos hoy, ya son mi voz ¿Cuánto te amo, Cristo? ¿Cuánto te amo? Señor, yo te amo Tengo que cantar Quiero abrigarme bajo tus alas Ya son mis manos hoy, ya son mi voz Ya son mi vida, ya son mi voz Ya son mis manos hoy, ya son mi voz Vengo a decirte que agradecido estoy Ya son mis manos hoy, ya son mi voz Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios las manos a ti, Señor, para darte gracias, Señor, para decirte gracias, Señor, para decirte que te amamos, Señor, para decirte, Señor, que estamos agradecidos, alabado sea tu nombre, te damos gloria a ti, Señor, bendito, alábale, levanta tu voz y dile, Señor, estoy agradecido, Señor, te doy gracias, te amo, Señor, bendito, alabado sea tu nombre, aleluya, bendito, alabado sea tu voz, alabado sea tu voz, alabado sea tu voz, alabado sea tu voz, aleluya, bendito, alabado sea tu voz, 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 alabado sea tu voz La razón de tu majestad. Gloria a Dios, te damos palmas a ti, Señor, te damos palmas a ti, Señor, aleluya, gloria a Dios. Y enséñenos a valorar este tiempo, Señor, que tenemos, Padre eterno, de poder estar delante de tu presencia, al adorarte, aleluya, aleluya, Señor, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a ti, Jesucristo, alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Alabados sea el nombre de Él, sea la gloria, hermano. Y vamos a entonar este último canto y después le vamos a escuchar la palabra del Señor. Este canto, hermano, tan hermoso que dice es el libro 389, cuando la trompeta suene. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma interna rompe claridad, gloria a Dios. Cuando la nación te salva, a su patria llegue, en que será pasada lista y en que estará. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo ven y responderé. Nuestro pan, número dos. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo ven y responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo ven y responderé. A mi nombre yo pediré responderé Y le onda más A mi nombre yo pediré responderé A mi nombre yo pediré responderé A mi nombre yo pediré Gloria a Dios. Bendito, bendito, bendito. Gloria a Dios. Sí, Señor, sin Padre. Gloria a Dios. Sí, Padre eterno. Aleluya. Cuando haya sepase lista, gloria a Dios. Felices, felices podremos responder, Señor. Señor, aleluya, Señor. Y eso es lo que nos alienta, Señor, a seguir adelante, Padre maravilloso. Esto es lo que nos alienta, Señor, para seguir, Señor, firme, Señor, en tus caminos y por ellos que te alabamos, Señor. Con todo nuestro corazón te adoramos y te damos a ti toda gloria, Padre. En esta hora, bendito Dios, en el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que siga ministrando nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro ser, Señor, a través de tu palabra, Señor. Yo creo, Señor, firmemente, Señor, que tú tienes algo muy especial a través de tu palabra para cada uno de nosotros. Tú sabes cuál es la necesidad que pueda haber, pero más grande, más grande eres tú, Señor, que cualquier problema, Señor, que cualquier enfermedad, que cualquier angustia, más grande eres tú, Señor. Y a ti, Señor, adoramos tu nombre, a ti te exaltamos con todo, Señor, nuestro corazón, Padre. Te damos las gracias, te pedimos, Señor, en esta hora que uses, Señor, la vida de tu siervo, Padre, que va a compartirnos, Señor, en esta noche tu palabra, Señor. Usa su vida, Padre, y quema sus labios con el carbón encendido de tu altar, Padre. Y así tu nombre, Señor, siga siendo glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Señor los bendiga, mis amados hermanos. Espero que todos estén contentos en esta noche. Que todos se encuentren bien, todos mis hermanos por internet, también esperamos que estén contentos. Estamos agradecidos con el Señor como siempre, ¿verdad? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Todos estamos agradecidos con el Señor. Y todos los días, hermano, estamos agradecidos con Dios por todo lo que el Señor nos da. Gracias a Dios por la vida, ¿no? Le da gracias a Dios porque está usted aquí todavía. Le damos gracias al Señor porque nos da la vida, porque nos permite, hermano, venir a su casa, porque nos permite alimentarnos, porque nos permite, hermano, disfrutar de lo que Él ha creado, nos permite disfrutar de nuestra familia. Le damos gracias por todo eso. Y gracias, hermano, por estar aquí en esta noche también, ¿verdad? Pues, hermano, alabando el nombre del Señor, dándole la gloria a Dios. ¿Cómo se siente usted después de que alaba a Dios? ¿Se siente bien? ¿Se siente contentos? Los hermanos, los varones, ¿cómo se sienten? Gloria a Dios. Qué bueno, que estén todos contentos. Eso, hermano, lo bonito, que todos estemos contentos, siempre glorificando al Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 15. Por favor, mis amados hermanos, bendito sea Dios para siempre. Y así vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hermosa noche. ¿Cuántos creen que es una noche hermosa, hermanos? Amén. Gracias a Dios por toda la bendición que tenemos. Gracias al Señor porque el Señor está con nosotros todos los días. Esa es la promesa de Dios. Así que el Señor está aquí en esta noche. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Voy a leer un texto, Éxodo 15. Voy a leer el versículo 11, por favor. Éxodo 15, 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ora todos juntos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Siéntese. Vamos a disfrutar de la palabra del Señor en esta noche. ¿Le parece bien? Hermano, disfrutamos de la palabra porque degustamos la palabra con nuestro oído, así como degustamos la comida con el paladar, con nuestra lengua. Hermano, también disfrutamos la palabra de Dios a través del oído. Y qué bonito y qué hermoso, hermano, es poder disfrutar de esta palabra, es poder alimentar nuestro espíritu, poder fortalecer nuestra fe, el poder recibir el consejo del Señor, la dirección de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, el conocer la grandeza del Padre, el reconocer, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el conocer, hermano, lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Oiga, qué bonito es todo esto. Por eso, hermano, estamos agradecidos con el Señor y le damos toda la honra y toda la gloria a ese Dios precioso. Fíjese que este texto, hermano, de tantos textos que tenemos, es el primer texto donde se habla de la santidad, donde se menciona la palabra santidad. Dice aquí, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? No hay otro como tú, no existe otro. Si te comparamos con todos los demás dioses que puedan existir, pues no hay nadie como tú. Tú eres especial, tú eres único. Amén. Es lo que está diciendo aquí, hermano, el cántico de Moisés y de María. Dice, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? O sea, no hay otro como Dios. A nadie se le puede comparar, hermano, con el Señor. Es único. ¿Usted sabía que Dios es único, hermano? Sí, Él es único. Dice, ¿Quién como tú, magnífico, en santidad? La palabra magnífico también tiene sinónimo de glorioso. Me gusta más la palabra glorioso. Dice, ¿Quién como tú, magnífico, o glorioso, en santidad? Gloria a Dios. Él es, hermano, glorioso en santidad. ¿Sí sabe lo que quiere decir la palabra santidad, verdad? Vamos a hablar ahorita un poquito de santidad, hermano, ya hemos hablado muchas veces. Pero, hermano, quiero hablar en esta noche de la santidad. Cómo Dios, hermano, nos ha llamado para ser santos. Amén, hermano. Y la palabra santidad, hermano, bueno, pues quiere decir apartado. Algo, hermano, que tomó Dios, lo apartó, y lo apartó, hermano, para Él. ¿Sabía usted que a usted le pertenece a Dios? Sí. Hermano, fuimos llamados, hermano, para estar con el Señor, para servirle a Dios, para honrar a Dios, para glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que significa la palabra santidad. Por eso dice aquí, ¿quién como tú, magnífico o glorioso en santidad? Terrible, terrible, en maravillosas hazañas. Es terrible, el Señor, hermano, en llevar a cabo cosas grandes. Dice, hacedor de prodigios, que hace milagros, que hace prodigios, que hace maravillas. Hermano, ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Un Dios grande, un Dios magnífico en santidad. Nadie, hermano, se puede comparar al Señor. Él es único, Él es terrible cuando Él actúa, Él hace maravillas, hermano. Dice aquí, hace maravillosas hazañas. Dice, y es hacedor de prodigios. Bueno, ¿se da cuenta del Dios que nosotros tenemos? Tenemos un Dios grande, un Dios único, un Dios especial. Bendito sea el nombre del Señor. En ese Dios, ustedes y yo, hemos creído. Un Dios, hermano, que tiene atributos, hermano, pues, personales, tiene unos atributos que son muy de Él. Hermano, el atributo de la omnipotencia, de la omnisciencia. Hermano, el Señor es grande para Dios, hermano, no hay nada imposible. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él tiene todo, hermano. Cuando encontramos a Dios, hermano, no hay defecto, hermano, Él es único, tiene atributos personales que nadie los puede tener, solamente son de Dios, como tiene también atributos naturales o morales también, hermano. Y dentro de esos atributos, hermano, está la justicia, la santidad, el amor, la misericordia, el que sea bueno. Y en esta noche vamos a hablar de la santidad. La santidad tiene su origen en Dios. Dios, hermano, es santo. Amén, hermano. Él es santo, hermano. Él está apartado de todo lo que es inmundicia, de todo lo que es sucio. Hermano, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, hermano, no puede haber nada sucio. Por eso muchos comentaristas cuando hablan, hermano, de que Satanás llegó a la presencia de Dios en el libro de Job, dice, hermano, que fue un momento muy especial donde Dios permitió que el diablo se presentara delante del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, hermano, es santo. Ante la presencia del Señor, hermano, la gente por naturaleza se da cuenta, hermano, de la grandeza de Dios, que Dios es santo. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos que los hombres cuando se encontraban con Dios, hermano, temían por su vida porque decían, yo soy hombre sucio, soy hombre de labios inmundos y voy a morir. Pero Dios, hermano, les perdonaba. Dios, hermano, les daba la vida, les concedía la vida a muchos de ellos que tuvieron un encuentro con el Señor como los padres de Sansón. Hermano, como Jacob cuando se encontró también, hermano, que peleó, hermano, ahí con el Señor. Hermano, Dios les concedió la vida y ellos sabían, estaban conscientes que podían morir porque estaban ante un Dios santo. Estaban ante un Dios único, ante un Dios muy especial. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esto nosotros tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos, hermano, que tomar conciencia en quien nosotros hemos creído. Es un Dios, hermano, único. No hay nadie que se pueda comparar a Él. Todos los del Antiguo Testamento, los profetas, hermano, los patriarcas, temían ante la presencia del Señor. Hoy en la actualidad, mi amado hermano, el temor a Dios se ha terminado. Hoy los seres humanos ya no son sabios. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hoy el temor al Señor ya no existe, hermano, en las personas. El temor a Dios, hermano, ya no hay entre la gente que está en el mundo y no tienen ese temor. Hermano, en la iglesia hay muchos que ya no tienen temor de Dios tampoco. Por eso cometen todas esas cosas tan malas. Siendo cristianos cometen, hermano, tantos pecados y tantas faltas. ¿Por qué, hermano? Porque se acabó el temor hacia el Señor. Perdieron, hermano, erraron. Ya no tienen el conocimiento, hermano, de lo que es Dios. Y nosotros como cristianos no podemos perder ese conocimiento, hermano, de lo grande que es Dios. Tenemos un Dios muy especial. Él es nuestro Creador. Él nos formó a su imagen y a su semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. Él hizo todo, hermano, lo que usted puede ver con sus ojos. Hermano, usted se va a la playa, usted puede ver un mar inmenso, un mar que tiene sus límites, que Dios le ordenó y le puso un límite, le puso leyes al mar. Hermano, y puede levantar las olas tres y cuatro y cinco y diez metros y no rebasa el límite que le puso Dios. El Señor puso animales en el mar. Hermano, el Señor puso también, hermano, en la tierra y puso ríos y levantó, hermano, árboles y hizo valles y no sé cuántas cosas ha hecho el Señor. Y, hermano, y salen los ríos, hermano, perdón, sale el mar, hermano, formando ríos a través de la tierra, recorren la tierra y regresan los ríos de nuevo al mar y recorren para regar la tierra, para brindar agua, hermano, a los animales, a los seres humanos. Hermano, todo es tan perfecto lo que ha hecho Dios. Nosotros somos perfectos, hermano. Tenemos una estructura, hermano, una creación perfectos en nosotros, cómo se va formando en el vientre de la mujer. Cosas maravillosas que el Señor hizo. Hermano, para Dios, hermano, no hay nada imposible. Hermano, Él hizo diferentes clases de cuerpos. Vemos, hermano, que los animales, hay animales que tienen pelo, hay otros animales que tienen plumas, hay otros animales que tienen escamas. Hermano, cosas maravillosas que Dios ha hecho. Nosotros tenemos un cuerpo especial, hermano, que Dios ya nos preparó. Este es un cuerpo especial que Dios nos hizo, pero desgraciadamente ya se contaminó. Ya, hermano, obtuvo una naturaleza pecaminosa. Ya es un cuerpo corrupto, está corrompido, está sucio. Pero Dios nos ha preparado un cuerpo nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, para todos aquellos que creen, para todos aquellos que verdaderamente, hermano, creen que el Señor, hermano, es poderoso, hermano, Dios nos ha preparado un cuerpo nuevo. Así que hoy nosotros estamos esperando, hermano, ese momento en que Dios nos va a dar ese cuerpo nuevo, un cuerpo, hermano, de gloria, un cuerpo inmortal, ya no se va a morir, un cuerpo incorruptible que no va a tener, hermano, nada de contaminación. Vamos a tener un cuerpo, ese nuevo cuerpo para nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé, hermano, si eso los motiva a ustedes para seguir adelante. Yo no sé si en un momento dado ustedes se sientan, meditan, hermano, recapacitan, hacen conciencia, hermano, en quien ustedes han creído. Esto es importante, pero desgraciadamente muchas veces, hermano, como cristianos, nos enfocamos mucho en las cosas materiales, nos sumergimos en las cosas materiales, estamos, hermano, sumergidos en el trabajo, estamos sumergidos, hermano, en los quehaceres de la casa, estamos sumergidos en los problemas, en las dificultades, hermano, y ahí, hermano, perdemos toda, toda, toda comunión con Dios, perdemos, hermano, toda conciencia de las cosas de Dios y, hermano, es lo que hace el diablo, apartarnos, absorber nuestra mente, absorber nuestro corazón y no nos damos cuenta que Dios nosotros tenemos. Voy al libro de Isaías, busque el libro de Isaías en el capítulo 6, por favor, y vamos a leer un poquitito, hermano, de la grandeza del Señor, como el Señor, hermano, es un Señor santo, un Dios santo, un Dios muy especial, un Dios único, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando investigamos, cuando nos metemos a la palabra de Dios y empezamos a investigar, hermano, la grandeza del Padre, hermano, es algo muy especial, es algo muy bonito. El tiempo que nosotros tenemos, bueno, no podemos ver todo lo que nos habla la palabra del Señor, cómo nos va hablando, cómo nos va mostrando, cómo nos va enseñando, todos esos atributos personales que tiene, todos esos atributos, hermano, naturales o morales que tiene el Señor. Hermano, el Señor es muy especial. Ahora, lo más bonito de todo esto, ¿sabe, hermano, que de esos atributos, de esos atributos morales o esos atributos naturales que tiene Dios, esos atributos el Señor los ha compartido con nosotros? ¿Sí me está oyendo? Lo ha compartido con nosotros. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, hermano, que Dios es un Dios santo, pero también vamos a ver, hermano, que Dios a nosotros nos ha llamado, ¿sí?, para ser santos. Amén. Para ser apartados. Bien, pero vamos a ver un poquito, hermano, de la grandeza del Señor. Isaías capítulo 6, le voy a dar lectura del versículo 1 en adelante. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Fíjese bien, hermano, la descripción que nos hace el profeta Isaías. Es una visión que él tuvo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y muy sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Acuérdense que los serafines son los que guardan el trono del Señor. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Hermano, tres veces decían, Santo, Santo, Santo. Hermano, el tres, hermano, habla de perfección. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios santo en toda su plenitud. Él está completo, repito, cuando estamos hablando de santidad estamos hablando de separación. Dios está separado, completamente separado de todo lo que es inmundo, de todo lo que es sucio. Delante de la presencia de Dios, hermano, no hay nada sucio. Él es santo completamente. Amén, hermano. Así que, hermano, como es el Señor Santo, hermano, la santidad se origina en Dios, así como el amor se origina también en Dios y no el amor que nosotros conocíamos, porque hoy nosotros conocemos cuál es el verdadero amor, aquel amor, hermano, el amor que viene de parte de Dios, hermano, el cual usted y yo hemos recibido cuando vino el Espíritu Santo a nosotros. Hermano, el Espíritu Santo trajo el amor a nuestros corazones. Hoy nosotros, hermano, tenemos el verdadero amor y el verdadero amor que viene de Dios dice que es el amor, hermano, que se mide por el sacrificio, por la entrega. ¿Sí me está oyendo? No está hablando de un amor de pasión, no está hablando tampoco de un amor de afecto, sino está hablando de un amor, hermano, de entrega, de que se da la persona. Sí, hemos hablado también de esto. Ahora, dice aquí la Sagrada Escritura que uno al otro de estos serafines decían, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, de la presencia de Dios. Acuérdense, hermano, que la Biblia nos habla, hermano, que el humo, hermano, está simbolizando la presencia de Dios, está hablando de la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Israel, hermano, salieron de Egipto, lo primero, hermano, que se manifestó para ellos, para, hermano, alentarlos, para que no se desanimaran, hermano, es esa columna de nube una columna de nube que se puso, hermano, entre el ejército de Egipto, hermano, y el pueblo de Israel. Ahí se colocó la columna de nube en medio de ellos. Así que el ejército de Egipto, hermano, no podían tocar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba la nube, estaba la presencia de Dios. Esa nube, hermano, de la presencia de Dios se manifestaba durante el día y por la noche, hermano, se levantaba una columna de fuego y era la misma presencia de Dios. Así que el pueblo de Israel todo el tiempo, hermano, estuvo resguardado, cuidado, guiado, hermano, por la presencia de Dios. Dios los estaba guiando. Cuando la nube se levantaba, hermano, el pueblo se levantaba rápido, se preparaba porque sabían que tenían que emigrar y, hermano, y la nube se empezaba a mover y los llevaba, hermano, hasta otro lugar y así la nube estuvo, hermano, con el pueblo de Israel todo el tiempo y ellos, hermano, solamente veían la presencia de Dios, hermano, en esa nube. Aquí la Sagrada Escritura nos dice, nos enseña, hermano, que la casa se llenó de humo, era la misma presencia del Señor. Lo mismo sucedió, hermano, con Salomón cuando él edificó el templo. Dice que entraron, hermano, los músicos iban a entrar para tocar, hermano, y empezaban a tocar, a alabar el nombre del Señor cuando la gloria del Señor descendió. Amén, hermano. Y dice que llenaron el templo, se llenó el templo, hermano, de una columna de nube. Ahí estaba toda la nube llenando, hermano, el templo, era la presencia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermano, Dios, Dios nunca, nunca ha desamparado a su creación. Hay mucha gente que dice, Dios nos creó y se olvidó de nosotros. No, Dios nunca se ha olvidado de nosotros. ¿Sabe quién se ha olvidado de Dios? Somos nosotros. Los seres humanos son los que se olvidan de Dios. Los seres humanos crearon sus propios dioses, dioses de madera, de palo, de piedra, de yeso, de pintura. Esos son los dioses que han formado a los hombres y a esos dioses se les incan y los adoran. Nosotros tenemos un Dios que es Espíritu. Amén, hermano. Y por eso lo adoramos y por eso le alabamos en Espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sigue diciendo, versículo 5, entonces dije, oiga lo que dice, entonces dije, hay de mí que soy muerto. Hermano, este hombre, igual que muchos, hermano, del Antiguo Testamento sabían que el que miraba a Dios se moría. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado que había en el ser humano, hermano, no nos permite contemplar la gloria del Señor. La misma naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano, ¿sí? Hace que nosotros muéramos ante la presencia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios único, porque Dios es un Dios santo. ¿Sí me está oyendo, hermano? Hermano, y lo inmundo y lo santo de Dios no se puede llevar. Jamás. Sigo leyendo. Dice, entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, hermano, el profeta está consciente, ¿sí? ¿Quién es él como hombre? El profeta está consciente, hermano, ¿cómo se encuentra el pueblo también? Y él está hablando, hermano, que el pueblo y él son, hermano, personas de labios inmundos, de labios inmundo quiere decir sucio y sabe, hermano, que son sucios y él sabe, hermano, que ante la presencia del Señor él no va a vivir, él va a morir. Por eso, hermano, hay un hay, dice, hay de mí que soy muerto porque soy hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado hermano hermano el ángel fue y lo tocó dice que lo fue y lo tocó si no hermano ahí se hubiera muerto hermano este profeta llamado Isaías en la presencia del Señor tuvieron hermano que ponerle este carbón encendido en sus labios para que se le quitara la inmundicia y dice ahora esto tocó tus labios dice y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado hermano se da cuenta hermano de lo que somos nosotros hermano en alguna ocasión yo me puse a investigar que hablaba la Biblia respecto a los hombres como nos consideraba Dios hermano a través de la Sagrada Escritura a nosotros los seres humanos y hermano y encontré hermano me asombré de todo lo que dice la palabra de Dios dice donde dice que es el hombre el hombre es polvo ceniza dice el hombre es gusano y es oprobio el hombre no es nada hermano ante la presencia del Señor nada somos ante la presencia de Dios si me está escuchando hermano hay muchos hermano que hermano que sacan el pecho que levantan la ceja hermano muchos que son altivos que son soberbios muchos aquellos hermano que tienen mucho orgullo que tienen un concepto de sí mismo muy alto hermano cuando no son nada que es el hombre nada no es el hombre así tenga mucho dinero así sea una persona hermano de una belleza increíble sea hombre o mujer hermano no es nada ante la presencia de Dios nadie es nada ante la presencia del Señor Dios es único Dios es grande Dios es santo bendito sea el nombre del Señor hermano ese Dios es el que usted y yo tenemos un Dios muy especial y a ese Dios amados hermanos a ese Dios usted y yo le servimos pero hay que tomar conciencia a quien le estamos sirviendo usted no le está sirviendo a un Dios hermano como lo tenía usted en la religión usted no le está sirviendo a un Dios de palo ni de yeso ni de cartón y aunque fuera de oro no sirve de oro de plata de lo que usted quiera de piedras preciosas hermano no sirve es simplemente una imagen que hace el hombre que esas imágenes las creó el hombre y que como dice el salmo 115 tienen ojos y no ven tienen boca y no hablan tienen nariz y no huelen tienen oídos y no oyen tienen manos y no palpan tienen pies y no caminan y como no caminan los tenemos que andar cargando o los teníamos que andar cargando gracias a Dios Dios nos sacó de ahí bendito sea el nombre del Señor voy al capítulo al capítulo 57 por favor de Isaías bendito sea el nombre del Señor la palabra es muy vasta hermano habla muchísimo hermano relacionado al Señor solamente escogí dos versículos porque aquí el tiempo se va muy rápido voy a Isaías capítulo 57 y voy a leer hermano el versículo 15 dice el versículo 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre como dice hermano es el santo y cuyo nombre es el santo es el apartado es hermano el que está en santidad el que está completamente apartado hermano fuera de lo sucio fuera de lo inmundo hermano él es completamente santo él es completamente puro él es completamente limpio eso es lo que está diciendo dice aquí porque así dijo el alto el sublime el que habita la eternidad él es alto es sublime él está hermano habitando en la eternidad él es eterno no tiene fin hermano dice y cuyo nombre es el santo dice yo habito en la altura y la santidad yo estoy en la altura y la santidad toma estos textos hermano para que usted se dé cuenta como la palabra de Dios hermano una y otra vez nos habla que Dios es un Dios santo que Dios es un Dios completamente apartado de todo lo sucio dice yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados aquí nos deja ver hermano algo bonito para nosotros esto ya hermano va relacionado con nosotros el quebrantamiento ¿sabe que hace el quebrantamiento con nosotros? nos limpia el que seamos mayugados quebrantados se lo quiere decir hermano cuando viene el problema la dificultad la enfermedad así como hermano vino sobre Job hermano que vino lo quebrantó el Señor así hermano lo desmenuzó hermano lo quitándole hermano a la esposa quitándole a los hijos quitándole las riquezas hermano quitándole la salud todo le quitó el Señor lo quebrantó Dios ese es el Dios hermano alto y sublime que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo dice que Él habita en la altura y en la santidad dice y con el quebrantado y humilde de espíritu el quebrantamiento hermano nos quebranta el Señor y ¿sabe lo que es el quebrantamiento? nos hace ser humildes ante la presencia de Dios por eso los obverbios hermano los obverbios hermano tienen que tirarlos hasta abajo en el mundo hasta en el mundo saben este estaba muy alto y mira hasta donde cayó ya está hasta el suelo lo tienen que tirar hermano para que entienda y lo mismo sucede también con muchos cristianos tienen que ser quebrantados ¿para qué hermano? para que lleguen a ser humildes nuestro Señor Jesucristo dice aprender de mí que soy manso y humilde de corazón hermano el Señor hermano es de corazón no crea que es de labio nada más así no el Señor hermano es verdadero el Señor quiere que nosotros seamos humildes esa es una una virtud del alma eso solamente sale de nosotros la humildad no nos la va a dar Dios la humildad tiene que salir de nosotros se forma en nosotros por eso el quebrantamiento cuando Dios nos quebranta hermano estamos tan quebrantados estamos tan hermano dolidos tan lastimados que entendemos nuestra condición de ser humano Job entendió su condición después hermano que él era un hombre hermano que salía hermano a la puerta de la ciudad para aconsejar y hermano y dice que salía salía Job hermano y toda la gente le temía y hermano le debían respeto la gente hermano cuando lo miraba se agachaba y hermano impactaba la presencia de Job porque hermano bueno porque era un hombre hermano que tenía sabiduría un hombre que se había apartado de las cosas malas era un hombre que era santo de su corazón estaba limpio pero él se quiso justificar ante la presencia de Dios y eso hermano le costó hermano el ser quebrantado le costó al final aquel hombre reconoció la grandeza de Dios reconoció que Dios era un Dios santo y que hermano ante la presencia de Dios ningún ser humano se puede justificar aunque el Señor al principio lo reconoció no has considerado a mi siervo Job un hombre temeroso de Dios un hombre apartado de lo malo hermano lo reconoció el Señor pero Job hermano se infló se infló se infló se infló se infló se había apartado de todo lo malo si hermano era un hombre que era sabio pero hermano llegó el momento que tuvo un alto concepto de sí mismo que perdió como dicen los del mundo perdió el piso perdió la visión de las cosas de Dios y por eso tuvo Dios que quebrantarlo y cuando fue quebrantado entonces reconoció la grandeza del Señor de oídas yo te había escuchado pero no te conocía que cosas así también nosotros muchos de nosotros hemos oído de Dios hermano pero no hemos visto hermano su grandeza y es a través de la palabra de Dios donde podemos encontrar la grandeza de Dios por lo tanto usted y yo tenemos un Dios que es santo bien ahora Dios Dios como nos ama bueno el Señor como nos escogió pues nos ha escogido para que hermano y nos ha llamado para que dice aquí la Sagrada Escritura para ser santos para ser santos gloria a Dios voy al libro de Éxodo busque el capítulo 19 de Éxodo bendito sea el nombre del Señor amén hermano cuando hablamos de esta palabra por ejemplo esto de hablar de la santidad oye hermano mucha iglesia hablar de la santidad hermano pues nomás no no les gusta que se hable de la santidad del apartamiento de la consagración de la dedicación a Dios bueno porque desgraciadamente hermanos se han equivocado en conocer lo que es la gracia hoy dicen es que estamos en la gracia y como estamos en la gracia pues podemos hacer lo que nosotros quiéramos y podemos vivir como quiéramos al fin que estamos en la gracia Dios envió a su Hijo Jesucristo y nos trajo la gracia y nos trajo la verdad así que ahora pues no tenemos problema mucha gente equivocadamente dice así que no tenemos problema como estamos en gracia podemos vivir como nosotros quiéramos ya no tenemos que guardar mandamientos ni estatutos ni decretos de nada ya nosotros hemos sido santos porque Dios nos ha llamado porque Dios nos ha escogido y por la gracia nosotros somos así pero fíjese hermano que están equivocados han errado ellos hermanos descansan en la gracia y podemos descansar en la gracia y eso es todo hermano tienen un concepto muy equivocado entonces hermano pues esos que creen esa idea que tienen esa idea hermano ese concepto de la gracia entonces hermano se descansan en la gracia y dicen podemos hacer esto podemos hacer aquello al fin que somos salvos siempre salvos si soy borracho cuando venga Cristo yo me voy si soy adultero cuando venga Cristo yo me voy ese es el concepto que tiene mucha gente y es más hasta lo han predicado y lo han dicho lo peor del caso hermano es como ahora existen tantos hermano medios para que la gente escuche hermano y están en las redes pues hermano mucha gente lo escucha y dice ah pues si es cierto entonces mucha gente muchos cristianos hermano han recibido esa doctrina errónea pero la palabra de Dios no enseña eso la sagrada escritura no nos enseña eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que guardar los mandamientos y los estatutos y los decretos del Señor amén Dios no hermano Dios no mandó la gracia para que nosotros hermano seamos hermano una iglesia mundana para que seamos un grupo hermano de personas mundanos un grupo de personas borrachas un grupo de personas groseras un grupo de personas adulteras no no ciertamente somos salvos por gracia si la gracia llegó por a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros recibimos ese favor de Dios que se llama gracia lo aceptamos hermano por fe a través de nuestro Señor Jesucristo y somos salvos pero a partir de ese momento como somos hermanos salvos pasamos hermano de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios porque hermano bueno porque aceptamos a Cristo si me está oyendo y automáticamente hermano nosotros somos salvos ya tengo la salvación pero eso no quiere decir hermano que porque yo ya soy salvo yo voy a cometer toda clase de iniquidad y de pecado al fin que soy salvo y como Dios me dio la salvación y ese es un Dios que no puede quitármelo ese Dios no me puede quitar esta salvación que me ha dado entonces yo voy a vivir como yo quiera hermano pero desgraciadamente no se ha entendido bien lo que es verdaderamente la gracia la gracia hermano ciertamente nos ha llevado ante la misma presencia del Padre por algo Jesús dijo verdad ustedes van a orar de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos hermano nuestro Señor Jesucristo nos tomó y nos llevó hermano hasta la misma presencia de Dios y nos presentó como sus hijos y a nosotros como hijos nos presentó a Dios como nuestro Padre celestial si me está entendiendo si hermano entonces ahora yo tengo un Padre que es Dios y ahora hermano soy hijo de Dios y como hijo de Dios yo no puedo ser una persona adúltera usted cree que Dios tenga hijos adúlteros borrachos fornicarios ladrones maldicientes no entonces hermano hoy que el Señor nos ha tomado nos ha lavado con la sangre preciosa de su Hijo oye hermano hoy estoy en un nivel muy especial en una dimensión hermano con el Padre celestial hoy soy hijo y usted es hija de Dios amén hermano pero hermano es necesario que guardemos los mandamientos del Señor que obedezcamos los mandamientos de Dios mire antes de leer este de Éxodo 19 le voy a leer algo en el Evangelio de San Mateo vamos busque por favor el libro de San Mateo capítulo 5 San Mateo capítulo 5 vamos a leer aquí esto gloria sea el nombre del Señor fíjese aquí hermano primero le voy a leer dos ejemplos que pone el Señor el versículo 13 hay un subtítulo que dice la sal de la tierra si dice vosotros los que hemos creído en Cristo sois la sal de la tierra o sea nosotros somos los que le damos sabor a la tierra dice pero si la sal se desvaneciere si la sal perdiera hermano sus propiedades con que será salada la tierra dice no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada o pisoteada por los hombres ¿me están escuchando? nosotros somos la sal de la tierra no podemos perder nuestras propiedades y la propiedad que nosotros tenemos es de darle sabor a este mundo se imagina hermano cuando la iglesia sea quitada de la tierra los templos hermano ya no van a funcionar ¿me está oyendo? hermano los santos los santos serán sacados de la tierra el Señor hermano los va a llamar con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios hermano el Señor los va a llamar y dice y los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros los que estamos vivos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y volaremos amén hermano y nos encontraremos con el Señor en los aires en las nubes y estaremos con el Señor hermano por toda la eternidad gloria sea el nombre del Señor hermano pero nosotros tenemos que seguir siendo la sal de la tierra la gente tiene que ver en nosotros algo distinto a lo que son ellos ellos son hermano idólatras brujos hechiceros maldicientes satanistas hermano mujeriegos adúlteros fornicarios ladrones homicidas bueno de todo nosotros ya no somos eso me están escuchando nosotros somos apartados Dios nos llamó Dios nos llamó y estamos apartados somos santos gloria a Dios verso 14 vosotros sois la luz del mundo ustedes no solamente son la sal sino también son la luz del mundo dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz si se pone debajo de un almud o debajo de una mesa sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa donde debe de estar la luz arriba así como tenemos esas lámparas aquí están arriba hermano y nos están alumbrando así también el cristiano tiene que estar en la parte de arriba el cristiano no puede estar escondido porque el cristiano es luz el versículo 16 dice así alumbre vuestra luz delante en los hombres está hablando del testimonio que tenemos que dar como luz porque si somos hijos de Dios hermano tenemos luz esa luz que hemos recibido de parte del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo me está oyendo y esa luz es la que manifestamos a todos los que nos están rodeando la gente dice oye eres diferente ¿verdad? ya no fumas ya no tomas ya no dices roserías ya no que estamos demandando luz amén hermano estamos mostrando hermano la gloria del Padre así como nuestro Señor Jesucristo cuando fue manifestado en carne nuestro Señor Jesucristo nos mostró la grandeza del Padre a través de Jesucristo hermano podemos conocer quien es el Padre alabado sea Dios nosotros también tenemos la responsabilidad y la obligación de mostrar hermano la grandeza del Padre con nuestros testimonios con las obras que hacemos alabado sea el Señor dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos gloria sea el nombre del Señor entonces nosotros somos la luz del mundo y nosotros somos la sal de la tierra gloria a Dios y luego dice el verso 17 Jesús y la ley Jesús y los mandamientos no penséis no piensen ustedes que he venido para abrogar la palabra abrogar quiere decir anular o quitar o hacer inválida la ley no dice el Señor yo no vine no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar o para anular para que vino dice vine para cumplir la ley yo vengo a cumplir la ley hermano el concepto que tiene mucha gente es que en el antiguo testamento había un Dios hermano que era muy estricto había un Dios que había establecido mandamientos y que nosotros por nuestra debilidad no pudimos guardar los mandamientos y entonces hermano tuvimos ese concepto siempre se tiene ese concepto que Dios antiguamente era muy estricto pues hermano Dios es estricto y sigue siendo estricto y sigue demandando una vida hermano de santidad una vida de limpieza amén hermano Dios sigue siendo el mismo no porque haya introducido la gracia a través de Jesucristo nosotros podemos vivir desordenadamente no hoy nosotros podemos guardar la ley hoy nosotros podemos guardar los mandamientos me están escuchando dice aquí no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera escuche de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos pero os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos dice entonces no entraréis en el reino de los cielos cual era hermano el problema de los escribas y los fariseos la hipocresía les dijo a sus discípulos tengan cuidado de la levadura de la levadura de los fariseos y cual era la levadura de los fariseos la hipocresía hoy hermano dentro de la iglesia hay muchos hipócritas muchos hipócritas y muchas hipócritas tanto hombres como mujeres aquí el señor dice porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos entonces ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos y en ningún momento dice que va a anular la ley al contrario dice lo que dice aquí más adelante versículo 21 Jesús y la ira oíste que fue dicho en donde en el antiguo testamento en la ley de Moisés oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio eso es lo que dice la ley pero yo les digo en el tiempo de la gracia dice pero yo os digo estamos en el tiempo de la gracia que cualquiera que se enoje contra su hermano que dice será culpable de juicio en el antiguo testamento en la ley decía el que mata a su hermano será culpable de juicio en el tiempo de la gracia dice el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio así que hermano entonces el señor vino y puso hermano más exigencia en cuanto a los mandamientos de dios me está entendiendo hay hermano más exigencia porque porque tenemos la ayuda del espíritu santo me están oyendo hermano porque hoy el señor dice hermano que viene la tentación pero con la tentación hermano la tentación que llega a venir a nuestra vida hermano no nos la van a poner más de lo que nosotros no podamos resistir y aparte de eso dice que la tentación hermano siempre va a tener una puerta de salida un escape así que el que quiere cometer el pecado hermano lo hace porque quiere y lo hace con alevosía y con ventaja eso es lo que está diciendo el señor el versículo 27 dice Jesús y el adulterio oíste que fue dicho no cometerás adulterio no te acostarás con la mujer ajena pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón no se acostó no cometió el adulterio pero dice ya con que la miras y la llegas a codiciar ya adulteró con ella en su corazón ¿cambiaron los mandamientos? ¿cambiaron? siguen siendo los mismos no más que son más exigentes me están entendiendo amados hermanos hermano para que no se deje de engañar hermano de todo lo que están diciendo ahora estamos en tiempo de gracia y hay que vivir como quiéramos no mis amados hermanos no es para vivir como quiéramos hoy hermanos si por la gracia de Dios somos salvos hemos alcanzado la salvación si pero hoy hermano al momento que nosotros alcanzamos la gracia la recibimos hermano por bendición de Dios por la voluntad de Dios esa gracia nos lleva bendito Dios a ser hijos de Dios y como hijos de Dios yo ya no puedo cometer pecado no puedo desobedecer los mandamientos de Dios están aquí si hermano porque ahora están enseñando mal hoy están enseñando entonces hermano si somos salvos siempre salvos y no perdemos nunca la salvación entonces para que estamos aquí estamos perdiendo nuestro tiempo aquí vamos a seguir viviendo la vida como la llevábamos antiguamente y eso nos dice la palabra de Dios capítulo 19 del libro de Éxodo el llamamiento que nos hace Dios a todos nosotros le voy a dar lectura del versículo del versículo 3 al versículo 6 ahí está conmigo Éxodo 19 Éxodo 19 3 ese es el momento cuando el pueblo de Israel salió de Egipto entonces Dios le dijo a Moisés tráeme a todo el pueblo quiero a todo el pueblo aquí me lo reúnes a todos pero quiero por favor que el pueblo se santifique yo los quiero santos los quiero que estén limpios físicamente y quiero que estén limpios espiritualmente si me está oyendo así que entonces dice aquí y entonces Moisés subió a Dios y Jehová los llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros vistes lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ahora pues escuche lo que dice el verso 5 ahora pues si dieres oído a mi voz si escuchares mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra verso 6 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa y de gente apartada estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel esto es lo que el Señor está diciendo ustedes van a ser un reino de sacerdotes porque me van a servir y serán gente santa van a ser gente apartada si me escuchan amados hermanos hermano no nos equivoquemos hermano porque hoy estamos yendo mucho mucho libertinaje dentro hermano de la iglesia del Señor mucho libertinaje ya hermano por eso decía yo al principio el temor a Dios se acabó en la iglesia mucha iglesia ya no tiene temor de Dios hermano se ha acabado todo eso ya no es igual hace rato platicaba yo con uno de los diáconos allá afuerita estábamos platicando hermano y hablábamos exactamente de eso que hoy la gente hermano está indiferente ante las cosas de Dios ya no les preocupa nada hermano no tienen temor de Dios hacen y deshacen y viven y hacen hermano y hacen de su vida lo que quieren cuando hermano ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros hoy le pertenecemos a Dios somos del Señor nuestro espíritu nuestra alma nuestro cuerpo todo nuestro ser le pertenece a Dios hermano y la gente hermano la gente está viviendo desordenadamente ahora este es un texto del Antiguo Testamento le voy a leer uno del Nuevo Testamento voy a Primera de Pedro bendito sea el nombre del Señor Primera de Pedro Capítulo 1 versículo 13 eso hermano porque muchos alegan es que en el Antiguo Testamento y que eso fue escrito en el Antiguo Testamento sin darse cuenta hermano que todo lo que está en el Antiguo Testamento todas las promesas que tiene hermano en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel hoy hermano nos pertenecen a nosotros Gálatas dice hermano que ahora nosotros mis amados hermanos pues estamos tomando hermano todas esas bendiciones el libro de los Romanos también lo habla que todo hermano lo que era prometido para el pueblo de Israel a través de nuestro Señor Jesucristo hoy nosotros hermano estamos absorbiendo todas esas promesas y esas promesas que usted encuentra en el Antiguo Testamento hermano son para nosotros y las promesas que usted encuentra en el Nuevo Testamento también son para nosotros así que tenemos muchas promesas bendito sea el nombre del Señor bien primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 el subtítulo dice ¿para qué fuimos llamados? llamados para una vida apartada consagrada dedicada a Dios ¿si? en Romanos capítulo 6 hermano cuando está hablando del bautizo dice que la persona ese hermano sumergida en el agua y en ese momento está muriendo para el mundo y cuando sale ¿verdad? del agua hermano está resucitando para Cristo y usted se acuerda ya ha leído esos textos dice para una vida nueva una vida nueva usted como cristiano no puede seguir llevando la vida vieja que usted tenía cuando usted vivía en el mundo usted fumaba tomaba bailaba decía de groserías hacía muchas cosas malas esa vida ya no la puede usted llevar si lo sabemos ¿verdad? pero lo tengo que decir de nuevo yo sé que usted lo sabe pero tengo que volverlo a hablar estamos para tener una vida completamente nueva no podemos vivir como antes el libro de Corinto dice que las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas es nuevo todo que no se le olvide hermano que no se le olvide tome conciencia usted no puede ser igual que las demás mujeres hermanas ustedes varones no pueden ser igual que los hombres de allá afuera no podemos ser igual hermano somos distintos somos diferentes dice versículo 13 por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste o sea manifestado verso 14 como hijos obedientes no os conforméis fíjense lo que dice como hijos obedientes ¿cuántos hijos hay aquí? como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando ¿en qué dice hermano? que éramos antes de conocer a Dios que éramos éramos ignorantes éramos ignorantes ¿me entiende? y por ignorancia hermano cometíamos tantas barbaridades pero la palabra de Dios dice como hijos obedientes no os conforméis ya no vuelves a conformar ya no vuelves a tomar hermano todas las cosas malas dice los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia ya hermano cuando estábamos en el mundo éramos ignorantes y por eso cometíamos todas esas cosas ¿usted se considera hoy ignorante? yo siempre les he dicho conforme a la palabra de Dios ustedes son personas sabias son personas inteligentes son personas que tienen ciencia que tienen el conocimiento del origen de las cosas bendito sea el nombre del Señor nosotros hermano conocemos lo que es el futuro alabado sea el nombre del Señor y no nos preocupamos por el futuro porque son nosotros estamos asegurados en Cristo Jesús el Señor no nos preocupan los juicios no nos preocupan los caballos del apocalipsis ni las copas ni las trompetas eso no nos preocupa ¿por qué hermano? porque estamos asegurados estamos escondidos estamos guardados en Cristo Jesús el Señor bendito sea el nombre del Señor así que hermano dice que aquí no tenemos problema versículo 15 sino como aquel que os llamó es santo ¿quién lo llamó a usted? ¿el pastor lo llamó? ¿quién lo llamó? es Dios hermano es Dios el que nos llamó a todos la Biblia dice muchos son los llamados pero pocos son los escogidos oiga lo que dice la Biblia Dios hermano nos está advirtiendo muchos son llamados hay muchos 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 yo soy cristiano yo soy cristiano todos son cristianos ahora andan de borrachos de adultos y formicarios y viven conforme al mundo pero dicen que son cristianos la Biblia dice muchos son llamados pero ¿quién nos va a escoger? Dios nos va a escoger este sí este no este sí este no esta sí esta no hermano lo va a escoger el Señor ¿por qué no? porque Dios conoce perfectamente bien nuestra vida nuestras obras ¿qué pensamos? ¿qué hablamos? ¿qué hacemos? hermano todo lo conoce Dios no hermano no quiera usted hermano pensar que puede engañar a Dios los engañados somos nosotros y cometemos faltas a Dios no lo podemos engañar así que dice aquí como aquel que os llamó es santo ser también vosotros santos y fíjense hermano lo que explica en toda vuestra manera en toda vuestra manera de vivir en toda vuestra manera de vivir en todo en todo en tu casa tienes que ser santo en el camino al trabajo en el camino a la escuela o en la calle tienes que ser santo amén hermano cuando te subes al micro cuando te subes al metro cuando te subes al metrobús tienes que ser santo en tu trabajo en tu negocio en tu empleo tienes que ser santo en tu casa tienes que ser santo hermano donde quiera que estés tienes que ser santo aquí dice la palabra de Dios dice en toda vuestra manera en toda vuestra manera de vivir gloria a Dios en toda vuestra manera de vivir en toda hermano el ser cristiano hermano es una vida a las 24 horas del día no podemos separarnos de Dios y decir aquí sabes que señor aquí quédate voy a hacer mi vida no así estés tú en tu trabajo ahí tienes que ser cristiano en toda vuestra manera de vivir hermano la vida la vida la vida que nosotros tenemos hoy tiene que ser una vida en Cristo en Cristo las 24 horas del día es en Cristo los 60 minutos es en Cristo hermano los segundos hermano es en Cristo todo es en Cristo 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 no puedes tener un paréntesis y decir este paréntesis es para dedicarme al mundo no es todo el tiempo es una vida en Cristo Jesús el Señor no creas que nada más eres cristiano aquí que puedes ser nada más ser cristiano aquí que Dios te exige que seas cristiano en el templo no atravesando esa puerta que está ahí hermano cuando sales tienes que ser cristiano adonde quiera que tú vayas tienes que ser cristiano si me están oyendo aunque se me hagan los dormidos de todos modos el Señor les perfora los oídos se puede o sea ser dormido ya los conozco los que se hacen los dormidos aunque se hagan los dormidos no crean que hermano que me preocupa de todos modos la palabra la están oyendo la están oyendo la están oyendo y de todos modos hermano si se quedan dormidos el subconsciente hermano les va a decir acuérdate esto y aquello así que entonces dice el versículo 16 porque escrito está sed santos porque yo soy santo y se invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno escucho escuche perdón dice y se invocáis por Padre si tú cuando oras le clamas al Padre cuando estás enfermo cuando tienes tribulación cuando tienes necesidad invocas al Padre aquel que sin acepción de personas hermano el no hace acepción de personas dice juzga a todos hermanos según la obra de cada uno según su comportamiento de cada uno así dice conducíos como tienes que conducirte con temor nada más de vez en cuando como dice todo el tiempo de nuestra peregrinación alabado sea el nombre del Señor la Biblia dice si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno tienes que conducirte con mucho temor todo el tiempo de vuestra peregrinación la palabra de Dios una y otra vez nos grita la salvación se pierde la salvación se pierde tienes que cuidar tu salvación con mucho temor y con mucho temblor dice el libro de los filipenses y si leemos el libro de los hebreos en el capítulo 10 volvemos a encontrar hermano y si leemos hebreos capítulo 12 volvemos a encontrar de los que rechazan la gracia no la palabra yo no sé de donde sacaron de donde han sacado que la salvación no se pierde es increíble hermano y lo peor del caso hermano es que las personas que según hermano la iglesia ha levantado y los tiene como unos dioses hermano son los que están diciendo que la salvación no se pierde es increíble la ignorancia de la misma iglesia como aceptan todo eso aquí está la palabra todo el tiempo tienes que conducirte con temor mientras usted dice aquí de vuestra peregrinación de vuestra peregrinación aquí somos peregrinos ¿sabía usted? somos extranjeros estamos de paso solamente ya nos vamos ya nos vamos bueno si usted se quiere ir ¿verdad? si se quiere quedar se puede quedar también usted va a elegir termino con un pasaje más capítulo 2 ahí mismo de Pedro oiga que bonito hermano que privilegio que nosotros seamos santos ¿no le parece? es un privilegio Dios es santo es un atributo de Dios hermano y ese atributo de Dios hermano nos lo compartió a nosotros para ser santos Dios es justo es un atributo de Dios y ese atributo de Dios nos lo compartió a nosotros para que nosotros también seamos justos en la resurrección de Cristo hermano el Señor al resucitar hermano nos hizo justos híjole yo no sé si usted entiende eso santos justos buenos misericordiosos oiga ¿qué más quiere? ¿qué más quiere? hijo de Dios hija de Dios bendito sea el nombre del Señor hermano cuando usted está lleno en la presencia de Dios usted está obedeciendo a Dios cuando se levantan los demonios usted los reprende en el nombre de Jesucristo y los demonios se tienen que ir se le cuadran hermano porque usted tiene el poder y tiene la autoridad bendito sea el nombre del Señor ¿me está entendiendo lo que estamos hablando hermano? esa es una realidad esa es el mundo espiritual esa es una dimensión hermano muy especial hermano muchos cristianos están abajo bueno versículo 9 primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 el subtítulo dice el pueblo de Dios dice mas vosotros sois linaje linaje quiere decir familia mas vosotros sois linaje o una familia escogida amén hermano Dios nos escogió dice somos un real no somos cualquier sacerdote somos de la realeza servimos a un Rey amén hermano servimos a un Rey y ese Rey es Rey de Reyes y es Señor de Señores no es a cualquier Rey no es el Rey de España ni el Rey de no sé de dónde de Inglaterra no hermano estamos sirviéndole al Rey de los Cielos al Rey de la Tierra al que es Señor de Señores hermano tomemos conciencia de todo esto así que dice somos real sacerdocio somos una nación santa santa todos los que estamos aquí hermano somos llamados para ser santos y dice el libro de Tresalonicenses llamados para ser santos en toda vuestra manera de vivir como dice aquí Pedro en santidad fíjese lo que dice aquí dice nación santa dice pueblo adquirido por Dios Dios nos adquirió dice para que anunciéis las virtudes o sea las propiedades de Dios dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable que vamos a anunciar las virtudes como las vamos a anunciar con un autoparlante vamos a subirlo allá a nuestro coche una bocina y vamos a ir gritando Dios es santo Dios es bueno Dios es misericordioso el Señor es santo y aquí está vamos a anunciar esto así con nuestro testimonio con nuestro testimonio para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable de donde nos sacó Dios de la oscuridad a donde estamos hoy en la luz gracias a Dios bendito sea el nombre del Señor hermano que enfrentamos muchos problemas hoy en la actualidad si hermano que hay muchos problemas hay muchas dificultades como matrimonio como familia hermano este que llega aquella enfermedad si si pero eso no no tiene por qué sorprendernos hermano la palabra de Dios nos lo enseña no tenemos por qué espantarnos no tenemos por qué quejarnos hermano al contrario tenemos que darle gracias a Dios por todo hermano estamos conscientes de que todas esas cosas tenían que venir a nuestra vida no se lo leo porque si no me voy a tardar ahí hermano la palabra de Dios nos lo enseña que cuando vengan estas cosas que no nos extrañemos cuando lleguen a venir estas cosas que glorifiquemos a Dios que alabemos al Señor hermano el mundo es así hermano si nuestro Señor Jesucristo sufrió quienes somos nosotros como para no sufrir ay pobrecito de mí y mira cómo me siente me siento bien mal pero cómo sufre un problema y luego otro y luego otro qué está pasando ay pues ponte a pensar lo que sufrió Jesús haz conciencia de lo que sufrió el Señor y si no sabes abre la Biblia y empieza a leer los cuatro evangelios y vete hermano al momento en que está sufriendo el Señor cuando fue abofeteado escupido cuando arrancaron la barba hermano cuando lo azotaron cuando oradaron sus manos cuando se burlaron de Él hermano vete a ver todo lo que dice la palabra de Dios cuando en ese momento hermano antes de sufrir todo eso Él estaba en una mortal angustia estaba angustiado estaba triste estaba cabizbajo fue a orar y le pidió al Padre Padre si es posible si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya hermano vea todo eso el Señor sufrió más que nosotros y nosotros contentitos ya estamos llorando termino versículo 10 vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo pero que ahora sois pueblo y pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia hermano que somos una nación santa somos santos Dios nos ha llamado para ser santos nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios la santidad hermano para alcanzar la santidad no tenemos que andar haciendo esto o aquello se dice que la santidad es posesional en el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo y reconocimos nuestros pecados a través del Espíritu Santo y hermano los confesamos y como decíamos el domingo hubo un arrepentimiento hubo una conversión un cambio de vida y vino un momento de obediencia en ese momento hermano vino hermano el Señor nos tomó escuchen lo que lo voy a decir nos tomó como dice aquí Pedro nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz en ese momento se posesionó de nosotros la santidad el apartamiento Dios nos apartó del mundo Dios nos sacó del mundo si me está escuchando Dios nos sacó de la oscuridad Dios nos sacó de la maldición y de la oscuridad nos pasó a la luz y de la maldición nos trajo a la bendición bendito sea Dios de ser hijos e hijas del diablo pasamos a ser hijos e hijas de Dios amén y por eso somos santos hermano no porque nosotros hayamos tenido que hacer algo para hermano adquirir la santidad no es algo que Dios nos regaló automáticamente el Señor nos tomó y nos apartó y desde ese momento somos santos ahora la santidad hay que perfeccionarla porque la santidad se perfecciona porque a través de que vamos caminando y vamos leyendo la biblia y vamos escuchando los mensajes vamos quitando todo lo que estorba usted está escuchando aquí ahorita que usted hermano no puede decir groserías yo lo estando diciendo ya no lo voy a decir te vas perfeccionando en la santidad usted no puede tener la idolatría ah saco todos mis ídolos y los echo para afuera se va perfeccionando en ser santo si me estoy explicando que no puedo yo ver a una mujer y codiciarla ah me cierro los ojos ahí va a estar la mujer descarada sin vergüenza cierro los ojos hasta que se vaya si me está oyendo hermano y vamos santificando nos vamos purificando esa es la santidad progresiva porque tenemos que ir progresando en la santidad hasta que la santidad hermano alcance su perfección gloria hacia el nombre del señor hermano eso después lo vamos a hablar así que mis amados hermanos hemos sido llamados para ser santos el que no es santo hebreos dice sin santidad ya se lo sabe de memoria sin santidad nadie nadie está diciendo nadie sin santidad nadie verá al señor sin apartamiento nadie verá al señor así que si queremos ver al señor tenemos que ser santos tenemos que llevar una vida de santidad ahora cuando estamos hablando de santidad no se espante ay pues que quiere que seamos santos que no vamos a salir que vamos a ir no, no tienes que hacer tu vida normal tienes que irte a trabajar tienes que irte al mercado tienes que irte a la escuela hermano puedes irte al parque puedes irte a Chapultepec te puedes ir hermano a ver el mar te puedes ir hermano no sé al campo lo puedes hacer Dios lo creó para eso para que nosotros lo disfrutemos dijo el señor ir y anechir la tierra y sojuzgarla y de multiplicar la raza humana y disfruten de todo lo que yo he creado eso es lo que está diciendo el señor hermano no te van a meter no te vas a meter hermano en una cajita de cristal con un moñito y ahí vas a estar ahí guardado para que no cometas pecado no, eso no es así no se espante por la santidad santidad si tiene que ser un apartamiento usted no puede correr en el mismo desenfreno que va la gente la gente va desenfrenada hermano en un sexo desordenado hermano en un vocabulario sucio en unos pensamientos malos no hermano usted no va a correr en ese mismo desenfreno de la gente usted tiene hermano una nueva vida que nos da la palabra de Dios que nos da el Espíritu Santo si me entiende hermano si me entiende claro nosotros no vamos a andar en esas cosas malas que hoy la gente está haciendo nosotros somos santos somos apartados bailar ya no vamos a bailar antiguamente bailábamos y que no se cuantos bailes ahí ya no decíamos maldiciones vea la gente como habla ahorita nada más dígame con la gente de cinco palabras hermano son tres groserías y dos palabras buenas así es el vocabulario de la gente como es el vocabulario de usted con salmos con himnos y con cánticos espirituales dice la Biblia póngase de pie vamos a darle gracias a Dios Señor me los bendiga me hagan entendido bien hermano y recuerden ustedes son santos ustedes son santos y sin santidad nadie puede ver al Señor cierre sus ojitos vamos a darle las gracias a Dios mis hermanos de internet Señor me los bendiga esperamos que también hayan entendido la palabra el voz es hermano con la palabra del Señor usted tiene que ser santo si usted quiere llegar también al reino de los cielos vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios Padre te bendecimos en esta hermosa noche te damos las gracias Señor por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros gracias bendito Salvador porque has hecho de nosotros unas criaturas nuevas apartadas consagradas dedicadas solamente para servirte a ti gracias porque somos santos Señor una vida de santidad de la que tú deseas Señor que llevemos cada uno de nosotros yo pido bendito Dios que nos ayudes a caminar con mucho temor y temblor a vivir una vida en santidad una vida apartada Señor no podemos ensuciarnos no podemos contaminarnos con todas las cosas inmundas y sucias que hay en este mundo permítenos Señor caminar en santidad permítenos bendito Dios darte a ti la gloria darte a ti la alabanza y la glorificación y agradecerte Señor por esta nueva vida que tú nos has concedido gracias por este pueblo bendice tu iglesia bendice a mis hermanos que nos están viendo por internet a todos bendícelos Señor el que tenga alguna necesidad yo te pido Padre mío que tú le sanes que tú quites toda dolencia que tú quites toda enfermedad que suplas toda necesidad Padre mío conforme tus riquezas en gloria si hay problemas Dios mío Señor si ha habido un problema un pleito Dios mío quite esos pleitos Señor y pon paz Dios mío en cada hogar Señor bendice cada hogar con tu presencia y gloríficate Señor como siempre lo has hecho en el nombre de ti Hijo Jesucristo Señor te lo pedimos y te damos las gracias bendito Dios gloria a Dios te damos gracias Señor en esta noche porque una vez más Señor tú has Señor mostrado tu gracia sobre nosotros a través de tu palabra Padre y te agradecemos Señor porque en ti Señor encontramos Señor vida Señor y vida en abundancia Padre te damos las gracias Señor con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús bendito sea Señor Amén Aleluya puede ponerse de pie hermano gloria a Dios vamos a entonar un último canto y nuestros hermanos recogen la ofrenda y así posteriormente vamos a dar gracias a Dios y seremos despedidos esta alabanza que dice algo sucedió el día que me rendí a Él gloria a Dios algo sucedió el día que me rendí a Él algo cambió en mi ser con su amor me enseñó me enseñó a amar a los demás puede hacer lo mismo diga a ver más algo sucedió algo sucedió el día en que me rendí a Él algo algo cambió algo cambió en mi ser con su amor me enseñó a amar a los demás y puede y puede hacer lo mismo para ti me cambió me cambió me cambió me cambió me cambió alegría gozo y paz hay en mi ser si en mi ser me cambió me cambió me cambió me cambió me cambió alegría y puede hacer lo mismo para mí ahora vivo solamente ahora vivo solamente para Dios y para servir a los demás si en mi ser a los demás y no la ves a los demás de mis ojos si me ojo un mundo puede y puede hacer lo mismo para ti y me cambió y me cambió me cambió me cambió me cambió alegría gozo y paz hay en mi ser Fui en mi ser y me cambió, me cambió, me cambió, me cambió Y fue de acento y algo sucedió Algo sucedió el día que me retira él Algo cambió, algo cambió en mi ser Por su amor me enseñó a dar a los demás Y fue de acento que tú me hizo Jesús Y me cambió, me cambió, me cambió, me cambió Alegría, gozo y paz hay en mi ser, sí en mi ser Me cambió, me cambió, me cambió Y puede hacer lo mismo para ti Y me cambió, me cambió, me cambió Alegría, gozo y paz hay en mi ser, sí en mi ser Me cambió, me cambió, me cambió Y puede hacer lo mismo para ti Y puede hacer lo mismo para ti Y puede hacer lo mismo para ti Gloria a Dios, bendito sea Dios Bendito sea Dios, alabado sea tu nombre Te alabamos Señor, porque cambiaste nuestra vida Te adoramos Rey, alegría, salvo eres Señor Bendito sea tu nombre Demos de gracias a Dios en esta hora Bendito sea tu nombre Señor Adoramos tu nombre Padre Te damos gracias Señor Y no nos cansaremos de alabarte Y de agradecerte Señor Porque es una realidad Señor, esta alabanza en nuestras vidas Señor Algo sucedió en nuestras vidas El día Señor Que tú llegaste a nuestra vida El día que tú transformaste con tu poder Señor Nuestra forma de pensar Señor, te damos muchas gracias En esta hora Padre Por tu palabra bendito Dios Te agradecemos Señor Porque es un alimento especial Para nuestra vida espiritual Señor Es un alimento Señor Que nos fortalece Señor Y nos alienta Padre bendito Para que sigamos adelante Señor Muchas gracias te damos Padre Por la vida de cada uno de mis hermanos Que pudo venir Por la vida de nuestros hermanos Que pudieron Señor Ver esta transmisión Padre Te adoramos Señor Y te pedimos ahora Padre Guárdanos Señor Llévanos con bendición A nuestros hogares Padre En el nombre de Jesús Y el próximo culto Señor Permite Señor Que podamos Señor nuevamente Reunirnos Señor En tu casa Padre eterno Yo te doy gracias Con todo mi corazón En el nombre de Jesús Amén Aleluya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.